Hola amigos, mi nombre es Martín Soria y soy el editor en jefe para la división latinoamericana española de Overclocking TV y en estos momentos me encuentro en el booth de Thermaltake, en mis manos tengo el CPU cooler que están lanzando de alguna manera al mercado que se llama frío extremo, bueno bastante robusto a primera vista, cuenta con dos ventiladores de 14 centímetros, las aletas son de 0,4 milímetros, cuenta con 6 headpipes de 6 milímetros, una base un tanto bien pulida con el efecto espejo como se conoce, lo que nos dará un mejor contacto entre el CPU y el cooler propiamente. Cuenta con la posibilidad, o sea, no la posibilidad, cuenta con este accesorio para conectarlo a la placa madre, nos dará la posibilidad de hacerlo, controlar los ventiladores de manera manual o automática, de la manera manual podremos regular nosotros la intensidad con esta perilla y la manera automática lo hará directamente según los parámetros de la placa madre. Bueno, básicamente eso, bastante bonito, bastante robusto, nos gusta, esperamos estar probándolo pronto y bueno, nos despedimos de acá, de este último día ya en Computex, en Nangán, y bueno eso, siguen esperando las noticias porque van a seguir llegando. Chau muchachos. Chau.